Vienes corriendo a encontrar un monstruo Con un aroma a nuez huela cerca de ti Al verlo te emocionas, te emocionas Lluvia de palomas, luz en la viala que hay Lluvia, lluvia, lluvia Ayer te dije adiós, dije adiós Misterio, muchos hay Tu poder debes reunir Puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuela es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terribles Esa camisa ama puede ser un cruel Perdón La energía es recuperada Saldrá el magnífico poder La energía es recuperada La energía es superajada La energía es rápida No se puede despegar No se puede despegar No se puede despegar A café sabe y danza un dinosaurio, lleno de queso el escorpión se ríe feliz Al verlos me emociono, me emociono Como gelatina baila el universo, baila, baila, baila Ayer te dije adiós, dije adiós, misterio, muchos hay Tu poder debes reunir, puedes lograr cantar, puedes caer Puedes recuperar poder Cameja, meja, me pica su sabor, solitaria isla, me sienta bien Cuando de pronto es el momento para decir adiós Que duro es, ay En masa anda, debes resistir Lo harás La energía es recuperada Sal de ahí, magnífico, poder se cae Tuna granavanas y часparán,ero, baila, baila, baila Y todo el momento para decir adiós Tuna granavanas y ‒ Tuna granavanas y咬īle, a temporalav